Muy buenas noches, damas y caballeros, reciban el cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria de la Molina a través de la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social. Le damos la bienvenida a la charla magistral ISO 45001 y la seguridad y salud ocupacional en el país. A cargo del químico farmacéutico colegiado Enio Peirano Mejía, auditor líder ISO 9001, ISO 13485, OCHAS 18001, INCOTED Internacional, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, con auditorías realizadas en Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, México, entre otros países. También tiene una especialidad en gestión eficaz de procesos privados y públicos, gestión de salud pública, validación de procesos y mejora continua. Docente INCOTED Internacional, gestión de calidad, gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión pública basada en el modelo NTCGP-1000, norma técnica de calidad en la gestión pública en Colombia. MBA en sistemas integrados. Una vez presentado con todo el currículo completo de nuestro ponente en esa noche, en esta charla magistral, una vez presentado le damos la bienvenida, con unos fuertes aplausos, por favor, al químico, farmacéutico, colegiado Enio Peirano Mejía. Invitamos para que suba el sábado y comience esta charla. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Esperen un segundo, voy a... Creo que no está pasando. Ayúdenme a pasar allá. No, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Está bien. Muy bien, buenas noches. ¿Comenzaron a grabar? ¿Están grabando? Confírmame, sí. Bueno. Bien, buenas noches. Gracias por su participación. Vamos a trabajar en una charla eminentemente magistral. No podemos evacuar todo el desarrollo de la norma sobre la base del tiempo que manejamos, pero la idea o el objetivo principal es presentarles la norma 45001. La exposición que se ha preparado tiene un enfoque, digamos, inicial de qué es lo que está ocurriendo con la salud ocupacional en el mundo. Luego miraremos algo de lo que está ocurriendo en Perú, que claramente sabemos dónde estamos situados. Y luego presentar, pues, qué es lo que está haciendo la Universidad Agraria con respecto a las especializaciones en temas de seguridad y salud. El enfoque de esta presentación está relacionado con la norma ISO 45001, con el documento Final DIS, que es el documento final de 45001, como ya una norma ISO. El Final DIS significa que ya está en versión final, esto está revisado, aprobado, ya está totalmente deliberado. En marzo de este año, ahora les voy a mostrar la línea de tiempo que maneja Ginebra para esto. Y en marzo debe estar remitiéndose la norma en versión inglés y francés, que son las versiones como salen las normas. Y ya a partir de marzo se habla ya de un esquema de certificación y hay una presentación final que ha hecho IAF, que es el International Accreditation Forum, relacionado con qué va a ocurrir con la OSAS 18001. Y también hay una referencia a qué va a ocurrir con aquellos países que tomaron OSAS 18001, como el Perú, digamos, tomando como referencia esta norma para, digamos, el desarrollo de su base legal. Entonces hay un pronunciamiento oficial, digamos que los países son libres de utilizar o no esa información, pero digamos que formalmente OSAS 18001 tendría que pasar a tener otro enfoque en relación al marco legal en el Perú. Entonces tenemos por ahí una hora y cuarto, la idea es convertir esto en un salón de clase y al final dejamos un espacio para sus preguntas o sus interrogantes. Sobre esquemas de certificación no existe todavía un modelo acreditado para certificar ISOC 45001, o sea, quiere decir que todavía si no existe una norma oficial estandarizada no les podrían vender una certificación 45001. Entonces si en marzo de este año sale, más o menos las casas certificadoras a mediados de julio, agosto ya tienen el sistema de acreditación montado para que comiencen a emitir certificación. Se los comento porque sí he visto en algunos casos de algunas empresas que están diciendo por favor certifíqueme con 45001, pero la norma todavía formalmente no existe. Si va a haber un cambio radical en este Final DISA a la versión estándar que sale en marzo, no hay ningún cambio radical. La norma está prácticamente en expediente para ser emitida en versión original francés-inglés. Muy bien, entonces empezamos. Esta, digamos, es la estadística que se maneja de manera mundial. La seguridad viene siendo hoy, digamos, en países a nivel de competitividad una exigencia gubernamental. Eso quiere decir que las empresas y sus negocios tienen un enfoque muy claro de cómo es que se debe de manejar la seguridad y la salud dentro de una operación. No es un gasto, digamos que todavía hay algunos paradigmas en los países como los nuestros donde las gerencias asumen que trabajar en seguridad y salud viene siendo un gasto. Sin embargo, esto hace parte, digamos, del pasivo de un negocio que a la larga se puede volver un activo por un reconocimiento de marca. Siento que hay instituciones que reconocen el tema de cero accidentes como una, digamos, una oportunidad comercial para el manejo de sus marcas. Es conocido que marcas son las que generan mayor cantidad de accidentes. Y si no, nos queda entrar a la página de Sunafil, buscar la estadística de accidentabilidad y rápidamente nos daremos cuenta quiénes son esas empresas que están con mayor nivel de accidentabilidad. Y la accidentabilidad no es una casualidad. Eso no existe. Es como una enfermedad ocupacional. Tampoco es una casualidad. Vienen siendo unas consecuencias de peligros mal atendidos. Entonces, que alguien diga, pues, es un accidente, es un hecho fortuito, es una casualidad. Eso, digamos, que no tiene ningún asidero, por lo menos para nosotros que estamos en el tema de la normalización. No viene siendo ninguna justificación técnica válida. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Hay 127 países que apoyan la creación de esta norma. OSAS 18.001 es una norma que viene del año 2000. Tuvo una edición en el 2007. Y finalmente se decidió pasarla a una ISO, una norma global. Esta norma, este organismo existe, está en Gran Bretaña. Es un organismo que tiene, digamos, componentes muy, muy, muy duros para los temas de seguridad y salud. Y esa organización no va a desaparecer. Lo que está editándose es la norma, nada más. Perú decidió alinearse al modelo. La ley 29.783 y muchos de los reglamentos están alineados a 18.001. Y lo que no se sabe es qué va a ocurrir con la edición de 45.001. De hecho, en Zunafil ya no hay un pronunciamiento oficial, pero ya se sabe. Y hay comentarios de que van a tener que hacer un upgrade a la ley en el Perú, porque, digamos, que el modelo se actualizó. Y es un modelo basado en un estándar internacional. Y eso que ahorita vamos a ver. Solo hay 90.000 certificados emitidos en el mundo con OSAS 18.001. Y la tendencia es a la baja. Eso no tiende a, digamos, que a mejorar. ¿Y por qué? Porque, digamos, que el empresario en su estrategia, estadísticamente hablando, en su estrategia está ¿qué gano yo con eso, no? Entonces, no estás comprando una máquina que te va a producir, digamos, por minuto, no? Entonces, bueno, ¿qué gano yo? Invierto, no sé, algunos buenos miles de soles. ¿Y qué gano yo? Implementando un sistema de seguridad y salud. Aquí no hay nada de filantropía. Aquí el hecho es concreto. Las mejores empresas del mundo que están en un target mundial, que es el MERCO, que es el monitor de reputación comercial más grande del mundo. Ustedes pueden ingresar al MERCO. Se escribe mercocomotal.com. Existe MERCO en todo el mundo. Existe un MERCO Perú. Pueden entrar ustedes a mirar quiénes son las, el 100 de esa evaluación. Y primero, siempre les digo a los alumnos, miren si sus empresas están ahí. O sea, cuando ustedes comienzan a mirar, se dan cuenta que el primero en el Perú, por lo menos en el Perú, no MERCO Internacional, sino MERCO Perú, es un banco. ¿Sí? Es un banco. O sea, es una empresa de servicios que tiene aproximadamente unos, más o menos unos 1.500 trabajadores. Un banco muy grande en el Perú. Digamos que en los cinco primeros puestos aparecen bancos, aparecen financieras. Y digamos que en los 20 primeros puestos ya comienzan a aparecer empresas de manufactura. Del sector construcción aparecen sobre el nivel de los 30. ¿Por qué digo construcción? Porque es un sector vulnerable, ¿no? Digamos, de alta peligrosidad. Minas, hay cuatro minas en el top 100, todas son transnacionales, y tienen operaciones en el Perú. Entonces, aquellas personas que dicen que el cero accidente es imposible, pues están equivocados. Porque esos números del MERCO, que es un target, digamos, mundial, lo que dice es que hay empresas de muy alta peligrosidad que están muy bien ranqueadas ahí. Y ya si nos vamos a protocolos de sostenibilidad del negocio basados en esquemas de Dow Jones, basados en esquemas globales sobre el tema de responsabilidad social o responsabilidad comercial, o la dimensión social de la sostenibilidad, encontramos empresas, en el Perú no hay ninguna todavía, pero sí encontramos, digamos, empresas argentinas, colombianas, chilenas, ranqueadas como empresas sostenibles. Entonces, hablar de seguridad y salud en el trabajo hoy ya no es un tema solo operativo, sino que hay que conocer del negocio, hay que manejar algunos indicadores financieros, ver cómo hago yo la operación, cómo monto los pasivos, los activos de una operación relacionada con seguridad y salud. Entonces, muchos de los profesionales que participan en las especializaciones nuestras de seguridad y salud, cuando uno les habla de ratios financieros, terminan quedando como en off-site, dicen, pero qué hago yo hablando de temas financieros, si lo que vengo a hablar aquí es de controles operacionales, de respuesta ante emergencia. Claro, el tema es que una situación de emergencia en seguridad muy grande te puede parar el negocio, o no. Claro, si sales en el noticiero, tu marca comienza a perder valor. Al final eso termina siendo un problema de orden, digamos, del negocio, o sea, ya no viene siendo el problema del ingeniero de seguridad y salud. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí estamos mal, los que somos fanáticos de esta norma, entonces sí, digamos, que no estamos muy bien en temas de certificaciones. Y sigue cayendo. Se espera que 45.001 tenga, digamos, un rebote mucho más grande. En 9.001, miren cuántos millones de certificados hay emitidos y comenzó a caer también. La calidad parece ser que no le interesa mucho a las empresas. Más de este lado del mundo. La pregunta es por qué, porque digamos que el empresario no le encuentra una razón por la cual tenga que certificarse. La pregunta es qué gano. Si seguimos mirando en casa, encontramos deficiencias. Si seguimos mirando, digamos, hacia afuera, podemos encontrar muchas más cosas. En ambiental hay 400.000, ese sí está creciendo. Ese es un indicador que maneja Ginebra positivo. O sea, el tema ambiental va en un aumento sostenido. Y ahí es donde se vincula el tema de salud ocupacional, seguridad y el tema ambiental. Es muy común. Estas oficinas o departamentos o procesos soman, ¿no? Entonces, seguridad, salud ocupacional y ahí acuñadito va medio ambiente. Las especialidades en los posgrados, ¿no? Se llaman usualmente medicina ocupacional y de medio ambiente, ¿no? Entonces, el médico se forma también con algunos conceptos ambientales. Ciertamente estamos vinculados. Ese es algo, digamos, más atractivo. Bueno, 2.2 millones de personas se mueren por accidentes relacionados al trabajo. Ese no es un dato mío. Ese es un dato que se extrajo del Comité 283, que es el comité que generó la norma ISO 45001. Y ese es un dato técnico importante para ustedes. Los comités técnicos en ISO están agrupados, están perfectamente ordenados. Y el Comité Técnico o el TC, el 283, él es el responsable, ese comité es el responsable de generar esta norma y ciertamente ya cumplió el trabajo. Tuvo en su línea de tiempo, tuvo una, no vamos a decir un traspié, pero tuvo una situación particular. Cuando se crea una norma, digamos que pasa por un borrador, luego pasa a ser un estándar, un draft internacional, estándar, un borrador internacional. Y digamos que la teoría dice que de un DICEF pasa un final DICEF, o sea, un borrador final y paramos. Pero esta norma el año pasado tuvo una consulta mundial y la consulta no fue buena. No fue buena en el sentido de que tuvo cerca de 4.500 grandes preguntas e interrogantes, entre ellas sindicatos muy grandes, los sindicatos de petroleros de Estados Unidos, en fin, se metieron muchos gremios a cuestionarla. Hubieron varios cuestionamientos que son de orden técnico, pero un dato importante en ese cuestionamiento fue quién es el que trabaja con nosotros, quién es nuestro trabajador. En algunos países ustedes van a ver ley de seguridad y salud ocupacional, y en otros países como el nuestro van a ver ley de seguridad y salud en el trabajo. Esa palabra trabajo y ocupación tiene una gran diferencia, una diferencia tan abismal que fue una de las principales consultas que se hicieron a nivel mundial. Bueno, esa norma no fluyó, ese DICEF pasó a ser un DICEF 2, o sea, entre comillas, vulgarmente hablando, le devolvieron la norma al comité, le dijeron, revise su norma porque no nos gusta, no es adaptable, no es pertinente para la operación. Bueno, digamos, van y vienen y ya el año pasado se firma el final DICE y ya estamos a punto de tenerla. Los datos son alarmantes, ¿no? Países como los nuestros pareciera ser que empezamos a convivir con el tema de accidentes. Entonces, ver que se cayó un bus, se chocó un bus, ver que la gente se mata, se mueren, se caen, es común. Y eso ha hecho que seamos ajenos a la estadística, y eso ha hecho que el famoso objetivo cero accidentes en nuestras empresas sea utópico, y eso ha hecho que culturalmente, culturalmente, nuestras empresas digan, bueno, tuvimos un accidente, estamos espectacular, ¿no? ¿Y cuántos días perdidos? 100, entonces no estuvimos tan espectacular, ¿no? Pero fue uno, eso es lo que importa, ¿no? Es más, los índices de orden legal en el Perú están diseñados así, para ser posiblemente engañosos. Entonces, ¿cuántos trabajadores tienes? Mil. ¿Por cuánto multiplicas en tu factor para ver la gravedad? Lo multipliquemos por 200 mil, entonces eso está en la 050, en el sector de construcción. Pero si vas al mil de una mina, te dicen, no, multiplica por un millón. Y si tienes varias operaciones en todo el mundo, te dicen, bueno, multiplica por dos millones, multiplica por 20, ese multiplica, multiplica, que sale de una norma ANSI, por ejemplo, es un estándar que en el Perú todas las empresas lo mal utilizan, ¿no? Digamos que un llamado a los que trabajamos en seguridad y salud un accidente es algo importante, que requiere una acción, digamos, meritoria, proporcional. Esta norma habla de eso, de proporcionalidad. Grandes problemas, grandes soluciones. Tenemos 10 mil trabajadores, perdimos 10 días por una amputación de falange distal mano derecha, trabajador diestro. Bueno, divide los 10 días entre 10 mil trabajadores y su cantidad. Eso es un dato despreciable, pero por impacto el actuar es otro, eso es una proporcionalidad, eso las normas hoy día han quedado un poco mejor. Bueno, el 4% del PBI mundial se pierde en accidentes relacionados con el trabajo. Ese se pierde es tiempo, se pierde es eficiencia productiva porque se sabe que donde ocurre un accidente simplemente se retrae la capacidad productiva producto o servicio por minuto o hora, eso está estudiado. El comportamiento de las personas simplemente se reduce, se echa para atrás porque hay un tema de accidente que uno no quiere ver. Sanciones y penalidades, hoy hay especialidad, hay abogados, expertos en esos temas, hay médicos que se han vuelto abogados que están trabajando en esos temas, entonces es muy rápido, es muy práctico ganarle una denuncia a una empresa donde sus controles no han sido eficientes. La suma de descontroles que terminan generando grandes fallas permiten que estas empresas sean lábiles de cualquier denuncia y rápidamente pierden procesos o se van a conciliación y terminan por arreglar un desastre con dinero y eso hace que ese ese monto sea tan grande. Y más o menos, más o menos, están muriendo entre 6 mil y 7 mil trabajadores al día en todo el mundo por accidentes de trabajo. Y no estamos sumando, no estamos sumando aquellas personas que mezclaron un accidente con una enfermedad y eso es grave, ¿no? O sea, perdiste un brazo motivo de una, de un accidente de trabajo. Entonces, bueno, perdí un brazo, el izquierdo, yo soy diestro, sigo trabajando, me recupero, el médico me da de alta, me reincorporo al trabajo. Pero, lo que ocurre luego es que desarrollas un trastorno psiquiátrico, desarrollas ansiedad laboral, desarrollas depresión post-trauma y de eso no te salva nadie, digamos. Entonces, esas combinaciones terminan siendo letales y hay mucho accidente que ha llevado a enfermedad y esa mezcla termina siendo letal y usualmente se escapa de las estadísticas. Bueno, este es el comité que les decía, el 283, tenemos 58 países que participaron, hay 15 países observadores y 16 organizaciones de enlace. Miren quiénes son los países miembros. Entonces, aquí estaban nosotros, ¿no? Entonces, usualmente nuestros países no le ponen mucho ojo a esto por la legislación. Bueno, ya está. El nuevo enfoque está basado en el HCL. El HCL es la estructura de alto nivel. Todas las normas a partir de la edición de ISO 9001 versión 2015, a partir de más o menos el año 2012, la directriz internacional fue, todas las normas tienen la misma estructura. ¿Qué significa la misma estructura? Llegar a la norma 9001 tiene 10 capítulos, la norma 14001 tiene 10 capítulos y la norma OSA 18001, perdón, la norma 45001 hoy va a tener 10 capítulos. OSA 18001 tenía solo 4 capítulos, ¿sí? Requisitos auditables solo el 4, o sea, ni siquiera auditábamos el 0, el 1, el 2, el 3, sino auditábamos solo el 4. Está del 4, 1 al 4, 6. Se acabó. Era una norma, digamos, muy ágil de aplicar. Esta norma es mucho más compleja, es tan compleja que se reconoce como un gran cambio, de hecho va a haber un reemplazo de normas y va a haber un tiempo de adecuación de 3 años. O sea, las empresas que tengan 18001, más o menos en su estrategia de transición o su estrategia de migración de norma a norma es de 3 años. Es mucho más compleja en términos de orden administrativo, la estructura de 18 quedó, digamos, inmersa ahí. Entonces, ahora va a tener, se pega la estructura de alto nivel y se va a comenzar a hablar más del negocio. Entonces, a nivel de medición, los indicadores en 45001 también tienen que ser enfocados al negocio. Es decir, que la seguridad y salud en el trabajo se tendría que volver con el enfoque 45001 parte del negocio. O sea, las altas direcciones toman gran relevancia, digamos, a través de su liderazgo tendrían que meter a cada una de sus decisiones del negocio el tema de seguridad y salud. Entonces, es un tema, si se ve, bastante complejo, ¿no? Porque reconozcamos que hay dos tipos de negocios o de empresas. Estos son las empresas familiares que son casi el 90% de empresas en el Perú y están del otro lado las empresas que no son familiares. Siendo que casi de ese 90% de empresas familiares casi el 100% de esas empresas familiares son MIPES. O sea, son empresas que tienen problemas para mejorar su flujo. Entonces, cuando va el ingeniero o el cliente le dice necesito que tus trabajadores que están haciendo pintura o soldadura se pongan un traje Tyvex, lo que sufre es la caja, lo que sufre es el negocio. ¿Sí? Por ahí en una mina les han dicho ya no solo queremos Tyvex, si no queremos Tyvex con cinta refractaria. Entonces, esta empresita salió, fue a buscar su cinta refractaria y la cosió encima del Tyvex y le dijeron no, necesitamos una cinta refractaria de aproximación de un kilómetro, es una marca específica, ya saben cuál es y luego y luego le dijeron no la puedes pegar tiene que ser código ANSI o sea tiene que dibujar una H el costo de ese traje o sea para toda la gente que pintaba mejor no pintaban nada y dejaban el negocio tirado. Cuando va un ingeniero de seguridad a sustentar eso ¿cómo va? Va y le pide la plata para comprar eso, ¿no? Lo que no hace es revisar el contrato, mirar cuál es el flujo de caja, mirar las partidas que hay y apuntarle al negocio. Entonces ahí se vuelve complejo porque el contexto en el que vivimos hoy en el Perú no es un contexto como para estar gastando tanta plata en cosas como esa o no. Entonces hay una distancia muy grande entre los negocios grandes en el Perú y la operación de ese negocio. ¿Por qué? Porque por ejemplo estas minas que están en este ranking merco no son minas pequeñas y sus estándares son muy altos. Entonces te van comprando tu servicio donde tú no tienes bien estructurado tu central de costos y por donde sufres es por la caja, por el flujo. Entonces te dicen su gente va a entrar en camionetas, te dan la marca de la camioneta y luego te dicen en la camioneta por control operacional solo van cuatro, chofer y tres. Uno está acostumbrado a viajar en una camioneta de a cinco, ¿no? El del medio va aplazadito pero cinco. Ya, ellos te dicen no, van cuatro. Y el quinto que falta, bueno, tienes que meter otra camioneta, pero es ilógico. Porque lo que no conoces es el negocio. Ahora, digamos que nos pegamos para hacer, digamos, para poner los ejemplos a negocios de alta peligrosidad, ¿no? Pero lleven eso a un hospital. Lleven eso a un hospital donde los peligros son igual de importantes que en el otro lado, ¿no? O sea, ¿cuántos guantes pueden creer que gasta una enfermera en un día, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántas escobas se gasta el personal de limpieza? ¿Cuánto alcohol? ¿Cuánto hipoclorito? ¿Cuánto amonio cuaternano haciendo limpieza? Eso es realmente complejo. ¿Tú realmente conoces el negocio del hospital? ¿Realmente estás inmerso ahí? Entonces, hablar de eso implica, digamos, subir la valla y primero estudiar costos ABC para saber dónde estamos metiendo esos, dónde estamos hundiendo esos costos de la seguridad, ¿no? Porque el gerente va a sentir el golpe, ¿o no? Como que usted llegue a casa ahora y su esposa le diga, bueno, vamos a dormir en el segundo piso, ponte un arnés, ¿no? ¿Cuál arnés? Yo estoy acostumbrado a subir por la escalera normal. No, no, subes con arnés. ¿No es que más de metro ochenta necesite arnés? Entonces, una piscina, saca el permiso de trabajo seguro, excavación profunda, ¿no? ¿Cuál excavación? ¿Estás acostumbrado a hacer tu hueco y meterte ahí? Pero no se puede. Pero le vas a pegar al negocio. Hay algunos indicadores que han comenzado a salir que tienen que ver con la rentabilidad operativa, ¿no? Del negocio. Eso se llama excelencia operacional. Y eso ya lo tienen muy bien trabajado los mexicanos. Esa es la cultura Lean. Hoy está Lean Manufacturing, hoy está Lean Construction, está Lean Mining, porque nosotros hacemos las cosas sin procurar el ahorro, ¿cierto? o sin procurar la reducción del gasto y en seguridad. Eso está plenamente identificado, ¿no? Bueno, entonces, eso es enfoque del negocio. Ahora se va a trabajar mucho más el tema del PHBA. El enfoque es en procesos. No es el enfoque de procesos que uno está acostumbrado a trabajar en 9001. Es el enfoque por procesos para trabajar por objetivos, ¿no? Pero no es que en una auditoría de 45001 los auditores te vamos a ir pidiendo dame tu mapa de procesos, dame ficha de procesos, caracterización de procesos, eso no. Aquí de lo que se habla es el conjunto de procesos generan un sistema, procuran un sistema y esas políticas de seguridad y salud terminan teniendo un enfoque por procesos porque al final el de compras ¿cómo compra? ¿Cómo compramos en el Perú? ¿Cómo compra el Estado peruano? ¿Cómo compra el Estado peruano? Si hay dos postores, entonces vamos a comprar cualquier cosa, vamos a comprar leche, vamos a comprar el atún que está de moda la caballa. ¿Cómo compra el Estado? Entonces tengo caballa de un sol, caballa de 50 céntimos, ¿cuál compra el Estado? Dame la de 50, ¿no? Y si puede bajar a 40, vamos con la de 40, ¿no? Subasta inversa, ¿no? El que inventó eso lo inventó en el Perú, ¿no? A ver, solventa un flujo de caja de seguridad y salud para un producto de baja rentabilidad. No vas a poder, o sea, el que le vas a castigar es al operador, ¿no? Bueno, entonces ese es el enfoque por procesos aquí, ¿sí? En el Perú, en el Perú hay un diseño autorizado, digamos, por el CEPLAN, por el Centro de Planeación Nacional. El que quiere saber más de procesos se mete al CEPLAN y todo una, en el Perú hay una Secretaría de Gestión Pública. Ahí está todo el enfoque por procesos, procesos nivel 0, 1, 2, 3, está cómo se debe construir el mapa de procesos y cómo ir bajando. ¿Sí? El 45001 vamos a trabajar el enfoque, pero no a ese nivel, digamos, como si fuera... El alcance, digamos, es algo que se discutió y hoy día están apuntándole al trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿el trabajador dónde está? Esa es la pirámide invertida, ¿dónde está la gran masa de trabajadores? Entonces, estas certificaciones se van a volver mucho más complejas porque van a ir al core del negocio, ¿no? Ya no van a ir solo al proceso de soporte y eso, sino van a ir, digamos, al proceso o a los procesos que generan valor, ¿no? Hay algunas definiciones nuevas. El trabajador hoy día está incluyendo todo el que esté bajo el control de la empresa. Todo es todo. Si vieron que ahorita iban a sacar una ley para que los practicantes trabajen a don hora y poco más y el practicante tiene que ir a pagar, ¿no? Sí, imagínense. Bueno, por suerte creo que se han echado para atrás, ¿no? Pero ese muchacho que es un practicante en una auditoría te lo dicen, no, él es practicante. Poco más y te dicen, no, él no existe, ¿no? Pero él es un trabajador. ¿Sí? El señor que viene y pinta, ¿no? Viene, o pinta, y él que es trabajador, no, él no. Él viene y pinta, él riega el jardín, ¿no? Ese señor que viene y riega el jardín, ¿qué es? Si no está en planilla, ¿qué es? Pero viene todos los meses, ¿ah? Y él está expuesto a cortarse, está regando y abajo hay una, al costado está la subestación, ¿no? Y está regando la subestación también. ¿Él qué es? Bajo esta figura, hoy, él es una persona que está bajo tu control. ¿Sí? Entonces, el concepto de trabajador se habló, se le pusieron tres notas para dejar en claro que tú no le pagas pero lo tienes bajo control y por tenerlo bajo control lo tienes que cuidar como si fuera tu trabajador. No, pero él es de cuarta, él es de quinta, él paga no sé qué, él paga no sé qué, no, pero él está bajo tu control. Pasa mucho con los estibadores, ¿no? El estibador tiene horario, el estibador tiene, el estibador tiene todo pero cuando lo vas a auditar y dices, no, no, él solo carga, él no existe señor, él es de afuera, pero no, él está bajo tu control. Eso en otros países se llama subordinación, si lo tienes subordinado es tu responsabilidad y eso es bastante complejo, ¿no? Porque hay personas que llegan a las empresas a hacer alguna labor práctica, muy operativa y no son parte de la empresa y a veces vienen, miren, lo que uno ve es fácil, lo que uno no ve es difícil, a veces tienen una enfermedad, a veces tienen una diabetes, una hipertensión y tú no lo sabes y lo estás haciendo estresarse, lo estás haciendo subir altura, lo estás haciendo y generas una falla y puedes agravar su enfermedad o generar una condición difícil y es, o sea, si ya mismo en las clínicas y en los hospitales si llegas cadáver el médico te dice ¿se murió afuera? Téngalo afuera, llévelo donde quiera, aquí no entra, aquí hay ambulancias que trasladando gente de accidentes se les muere en el camino y en el hospital llega y dice falleció, adiós, no es mío, 100 hospitales, o sea, no son historias de terror, son cosas que ocurren en Perú, ¿no? Si el señor estaba ahí necesitaba ayuda y la enfermera le dijo somos un policlínico, no lo podemos atender o no, usted no es enfermera, eso es un delito, ¿no? Profesional de la salud que no da auxilio y saben que eres profesional de salud, te van a denunciar, ¿no? Se murió. Ese tipo de cosas hoy van por el lado, cuidado con los visitantes, ¿no? Hay empresas que el practicante o una universidad o la facultad de ingeniería alimentaria vayan a mirar la planta de procesamiento de cacao, de harina de pescado, ¿no? Y ahí vas llevando a todos los chicos, Todo el mundo tiene botas dieléctricas, casco, y los chicos van, las chicas con sus sandalias, los chicos con sus, no sé, pues, comienzan. ¿Ellos qué son? No es mi trabajador, pero muchas empresas han dicho, ahí nomás, gracias, mejor no vengan, miren por arriba, miren en YouTube, porque eso es un problema. Riesgo y oportunidad. Riesgo es la consecuencia de peligros mal controlados, ¿no? siempre es una consecuencia, pero la oportunidad para esta norma es el sentido positivo. O sea, para el negocio, o sea, no es que hay una oportunidad buena a partir de un accidente, eso no existe. Esta oportunidad es para el negocio. Básicamente, las empresas que sacan oportunidades a partir de esta gestión de seguridad y salud es porque buscan este tipo de reconocimiento internacional. y hay, hay, existen empresas que andan buscando empresarios y marcas que sean cero accidentes. En Chile hay muchas de esas empresas. Con ellos cierran negocios, son empresas de garantía, ¿no? Lleven eso al negocio, ¿no? Lleven eso al negocio. O sea, si un trabajador en el sector minero se corta, desquinchando, hicieron una voladura y desquinchando, se corta al cobre que está ahí y no le va a pasar nada, ¿no? Pero lleven a ese trabajador una planta de procesamiento de granos, de quinoa, de cacao. Un trabajador que se corte, cae su sangre en la conca donde están procesando el cacao. A ver, hay que hacer liberación de línea para la línea, ¿cierto? El problema, ¿cuánto cuesta eso? El trabajador se queda calladito, ¿no? Hay un ingeniero acucioso, a ver, ¿por qué está tu mano? ¿A qué hora te has cortado? A las nueve, pero ya son las cuatro de la tarde, ¿cuántos lotes se han producido? ¿Cuánto cacao ha pasado por esa faja? Dice, bueno, saldrá cacao fortificado con hierro, pero no van a parar la producción, eso continúa, ¿no? A mí me pasó en una auditoría el año pasado en México, haciendo una auditoría en una planta de agujas. Entonces, trabajamos, era un esquema integrado, pero en la planta de agujas el accidente común, entenderán, es el pinchazo con la aguja, ¿no? Pues millones de agujitas. Entonces, llegó un momento que me puse a buscar los tachos de basura. Entonces, los mexicanos son muy graciosos, ¿Qué buscan los tachos de basura? Digo, busco algo que no quiero encontrar hasta que encontré un trapo lleno de sangre. Me dijeron, ¿y eso de dónde lo sacó? Del tacho de basura. O sea, alguien se hincó, alguien se cortó, ¿o no? Busquen a ese alguien, una planta de mil trabajadores. Entonces, pararon las líneas. El work stop, ahí, digamos que ahí, paren el trabajo, pararon. ¿Quién fue? Entonces, todo el mundo decía, nadie quería decir, imagínense, ¿quién iba a decir yo? Hasta que encontraron al susodicho, dijo yo, ¿a qué hora te cortaste? Me corté hace una hora. ¿Dónde te has cortado? Era en la línea, principal donde salen los capuchoncitos, esos verdes, amarillos que uno ve, ahí se cortó. Entonces, todo el mundo miraba, se habían fabricado cerca de 350 mil agujitas. A ver, salven ese negocio. Entonces, dijeron, busquen los análisis del señor, vino el médico, el señor es sano. ¿Qué cosa es una persona sana? ¿Qué es? A ver, ¿quién define una persona sana? ¿Ustedes están sanos? Entonces, salud, ¿cierto? Salud es un concepto triangular, ¿no? Perfecto, ¿no? Cuerpo, mente y ambiente, ¿no? ¿Sí o no? Mi mente, está sano, mentalmente no cuenta chistes, no baila pegadito, está sano, mentalmente. Físicamente, búsquenle todo el paquete de virus. A ver, busquen pues esos virus. Van a ir de frente a VIH, ¿no? Pero existe C, existe hepatitis B, existe hepatitis A, hepatitis C, ¿ah? Busquen coronavirus, dijeron, no, mejor botamos todas las agujas y paramos de contar. Toma de conciencia para el trabajador, ¿no? Cuando te cortes, avisa, ¿se entiende? Es un accidente, claro, el de salud ocupación, el de seguridad, registró su accidente, ¿o no? ¿Cuántos días de descanso? No, ninguno, pues si se ha hincado, no más, ¿no? Accidente leve, no le pasó nada. ¿Y el de calidad, qué dijo? Lo quería ahorcar, pues. ¿Por qué? Porque le malogró un lote muy grande, ¿no? ¿Y el de ambiental, qué dirá? ¿Qué dice el de ambiente? ¿No dice nada? ¿Qué va a decir? ¿Qué se elevó? ¿El indicador de qué? ¿De residuos o no? ¿Y qué tipo de residuo es? Están cansados, ¿no? ¿Residuo plástico? No. Residuo biocontaminado, pues, porque no sabes dónde se ha ido su sangre, ¿o no? ¿Cuánto creen que son 350 mil agujitas? ¿Pesa o no pesa? Igual que acá, tiene que trasladarle un EPS. ¿El EPS te va a costar o no? Conclusión, el enfoque de las normas hoy día es un enfoque integrado. No pueden ver la seguridad por un lado, la calidad por otro lado y el tema de ambiente por otro lado, ¿no? Hoy es integrado, ¿no? Hoy el enfoque es integrado. Entonces, conclusión dos, si usted se pegó, se enamoró de la seguridad y salud, ahora tiene que sacarle la vuelta con las normas de calidad y con las normas ambientales, porque si no, te quedas desactualizado. Lo mismo para los de calidad, los que están pegados a las normas de calidad, hoy se tienen que ir por los temas de seguridad, porque la higiene industrial, ¿qué es? ¿Qué tendrá que ver la higiene industrial con la seguridad y con la calidad? ¿Usted es menos productivo? Si la higiene industrial, ese curso yo lo dicto aquí en la especialidad, si usted tiene una empresa donde la higiene industrial no es buena, adivinen cuál va a ser su resultado. ¿Qué es higiene industrial? Condiciones de temperatura, condiciones de humedad, si hace mucha presión arterial, mucha presión atmosférica, ¿qué utilizo? Porque si hace calor, aire acondicionado, si hace frío, calefactor, y si la presión atmosférica es muy alta, ¿qué hacemos? La gente que trabaja en minas, Perú, pues tiene operaciones de 5.000 metros, 4.500 metros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la cura para esa enfermedad? ¿Cuál es? Limón, así los secretos de la abuela, caramelo, limón, cabecita y palito de fósforo, ¿qué hacen? Gravol, soroxipil, pues están trabajando, ¿qué hacen? Si les da un problema de mal de altura, los indicadores en las minas son altísimos, ¿qué hacen? Cámaras hiperbáricas, ¿cuánto cuesta una cámara hiperbárica? Monoplaza, que cumpla todos los estándares mundiales, porque acá llegan unas coreanas de 5.000 soles que son unas bolsas de mentirita, que cumpla un estándar internacional, una cámara hiperbárica, monoplaza, cuesta, más o menos 30.000 dólares. Ustedes me dirán, ¿qué? O sea que cada mina que está por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que es el estándar mundial para trabajos a gran altura, debe tener una cámara hiperbárica para darle tratamiento a la gente que sufre mal de altura. Sí. ¿Cuántos de ustedes han entrado a una cámara hiperbárica? Eso es el negocio. Entonces el negocio es integrado, ¿no? Ya está. ¿Qué más aquí? Esta es la línea de tiempo, aquí no me voy a determinar nada porque esto ya ocurrió. Esta es la historia de cómo se creó la norma. Ustedes ahí se llevan la historia. Lo importante es esto. Esta es la fotografía que extraje hace dos o tres días del site oficial de ISO. Ustedes entran, ingresan a ISO www.iso.org y les va a salir la información. Buscan comité o ponen comité 283 o TC 283 y les sale la línea de tiempo. Y la línea de tiempo lo que marca es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la norma se llama requisitos para la orientación y el uso. La certificación es una norma que va a tener certificación. Lo que dice que el estado actual es que se publica en marzo del 2018. Va a tener 41 páginas. En fin. Y acá está el comité que ha salido y todo lo demás. Esto está extraído de triple BW ISO. Esta es la línea de tiempo. 6060 significa la norma nació, digamos, se publicó. Entonces, aquí digamos el site oficial lo que dice es que en marzo ahorita nomás tenemos la norma 45001 para comprarla. La pueden comprar en línea. A ver, no sé cuánto va a costar, todavía no está en venta, pero aproximadamente estas normas en inglés o en francés no cuestan menos de 100 euros. Esperen con calma y paciencia. Colombia ya tiene la versión, digamos, traducida, por decirlo así. Entonces, yo creo que debe estar saliendo en versión en español. En abril, mayo la tenemos. En Perú, en Perú, eso es lo importante. A ver, en Inacal hay un comité para seguridad y salud en el trabajo. Estuve curioseando y ayer con unos amigos por WhatsApp para ver en qué andaban. Se sabe que este año sale la publicación como norma técnica peruana, ¿no? Perú a través de Inacal ya es un miembro activo en ISO, ¿sí? O sea, ya somos un miembro con voz y voto. Tenemos una mesa ahí que dice Inacal Perú, ¿no? En Ginebra. Entonces, a través de esos mecanismos internacionales va a salir como una norma técnica peruana. Ojalá que salga este año y nos vaya bien. Ya está. Esta es la estructura. Rápidamente voy a, digamos, a rutear la norma puntualizando, digamos, donde están esos cambios que a ustedes les interesa. Que, digamos, son todos, ¿no? Porque con cuatro capítulos y ahora con diez. Bueno, la estructura de alto nivel tiene siempre un alcance, siempre unas referencias normativas técnicas. Esta norma es cero. Esto es una norma, este comité es la primera norma que está generando. Hay un paquete de términos y definiciones donde está puntualizando el tema del trabajador, en fin. Lugar de trabajo, también han puntualizado el lugar de trabajo. ¿Cuál es el lugar de trabajo de un chofer de bus? Que ahora están, estos se están chocando cada rato, ¿no? O camiones. ¿Cuál es su lugar de trabajo, ese conductor? Su cabina, ¿no? O sea, ¿es auditable la cabina de trabajo del señor? Sí, pues es auditable, ¿no? Hay que meternos a la cabina, a ver qué hay debajo, ¿no? O no. Entonces, estamos auditando el lugar de trabajo de un conductor de tráiler, de un conductor de cama baja, de un tanque cisterna, de un conductor de... Y encontramos una bolsita con unas hojitas verdes. Coca. Encontramos hojas de coca. ¿Qué es? Vamos, ¿qué es? Medicina. El médico, el chamán que cura con... Está bien. ¿Qué es? ¿Eso necesita un control operacional o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Esta semana estaba haciendo auditoría y un trabajador... Aquí tenía... Estaba como Kiko. Estaba con varias personas y a uno le digo, ¿qué cosa es lo que él tiene? Dicen, la muela sería hinchada, la muela sería hinchada. No recorren el Perú, es una característica de la seguridad es conocer dónde estás, ¿no? Es muy común que en el Perú, por lo menos Bolivia, Perú, algunas... La parte de frontera de Colombia, algunos lugares en Venezuela, consumen la coca. Se las tienen masticando, eso es una bola y le llaman bolear. Ah, bueno, ese chofer que está ahí no puede conducir ese día. Es más, no puede conducir en 25 días porque está sobreestimulado. Claro, no tenemos a la FIFA para que le tome el análisis como nuestro amigo jugador de fútbol, ¿no? Que si le tomamos el análisis, está perdido. ¿Quién le toma el análisis? Si ese señor se choca, se voltea, genera un accidente y le hacen un dosaje en orina, ese señor va a marcar positivo para cocaína y va a tener que demostrar que él no consumió pasta básica de cocaína, sino que él se tomó un mate, se chachó la coca y todo lo demás, ¿no? A ver, hagan eso. Ah, ahí viene quien está detrás, el seguro y el seguro le va a decir, lo siento, no te pago nada porque tu trabajador estaba sobreestimulado. Ese es en la parte bonita, en la parte fea hay trabajadores que lo hacen porque rinden más y comen menos, y hay dependencia a la hoja de coca, existe. Yo alguna vez en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, tuve una, que redactar una no conformidad mayor porque había descontrol. Todo el mundo masticaba, no me pudieron demostrar que habían tomado desayuno, ¿se entiende? O sea, salen de su casa masticando a trabajar y la persona a la que le redacté la no conformidad que era el gerente de operaciones y no sé qué más, ahí viene que tenía en su boca, una abuelita, o sea, hasta él estaba metido en el asunto. Complicado, complicado. Bueno, eso queda ahí. Contexto de la organización, esto es nuevo, el contexto de la organización es centrarse en elementos internos y externos que van a impactar en su seguridad y salud. Liderazgo es nuevo, eso no existía, ¿no? La versión anterior o la versión 18.000 no existía. Viene planificación, soporte, operación, evaluación y mejora, estos son los 10 capítulos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10 capítulos. Cualquier norma que ustedes lean o estudien va a tener ese enfoque, ¿sí? La estructura de alto nivel se crea para, digamos, primero, tener un enfoque claro de lo que se quiere en un negocio, porque no queda desarticulado, ¿sí? Entonces, eso ha motivado de que los profesionales no solo piensen en un esquema, sino que comiencen a partir, digamos, su formación. Lo otro es que hay elementos comunes, el liderazgo es común, ¿sí? Acá ha venido mucho profesor español a dictar cátedra sobre los temas de seguridad basada en el comportamiento, que eso fue un tiempo, ¿no? Hoy, ya está reconocido como seguridad basada en la cultura. Y es un tema muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué cosa es la cultura? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es cultura? Créanme que me enfrasqué un tiempo a buscar qué es eso. ¿Qué cosa es la cultura? ¿Por qué han amarrado el tema de la cultura de seguridad? ¿Por qué han amarrado el tema de la cultura de calidad? ¿Por qué? ¿Qué cosa es cultura? ¿Qué cosa es cultura? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Qué es? ¿Qué cosa es un hábito? Para llevarlo a nuestro tema de seguridad, ¿qué cosa es un hábito? Es una actividad, una tarea, un comportamiento que lo hacemos de manera permanente, ¿no? Mi hábito es todos los días levantarme y orar, ese es mi hábito. ¿Sí? Mi hábito todos los días me levanto y corro, ¿cierto? 5 o 6 kilómetros días. ¿Cuándo ese hábito se vuelve costumbre? ¿Cuándo? Porque uno se acostumbra a las cosas, ¿no? Cuando el factor tiempo comienza a jugar. ¿Sí? Tú tienes el hábito de comer sano solo cuando tu mamá te ve. Tu mamá se va, puedes competir, o sea, caballero, sales y compras tu Kentucky, no sé, ¿no? Pero cuando tú tienes ese ritmo de hacerlo sin valorar, digamos, el espacio-tiempo, eso es costumbre. Entonces, la gente se acostumbra a hacer las cosas bien. ¿Y la cultura qué será? El hábito más la costumbre y en todo lugar. en todo lugar. Por eso que la cultura rompe el espacio geográfico. ¿Ya? Ahí tenemos N ejemplos que son hasta historias, son mitos, son leyendas urbanas, ¿no? Del peruano que llegó a Santiago y tiró su colilla de cigarro y vino el carabinero y le agarró la oreja y le dijo, vaya, recoger. Todos esos mitos urbanos lo que tratan de explicar es la cultura. Entonces, ¿cómo reconoces un peruano en cualquier restaurante del mundo? ¿Cómo lo reconoces? Eso créanme que yo lo he hecho. Y es clarito que él es peruano. Es más, tú volteas y te miras a los ojos y lloras porque es peruano como tú. Los peruanos culturalmente somos de pedir ají. O sea, si usted come ají de pollo, adivine qué pide. Ají. Si no estás comiendo ají de pollo, ¿para qué pides más ají? Van a México y dicen, dame ají. O sea, el peruano, su cultura es, tiene que echarle, como yo le digo vulgar, sus pinturas. ¿O no? Kentucky tuvo que crear sachet de ají en Perú. en ninguna otra parte del mundo, Kentucky entrega ají. ¿Cómo la ven? Ni en México, porque el chipotle que entregan allá está en un frasco ahí, ¿no? Pero en Perú crearon ají. ¿Por qué? Porque el peruano quiere, esa es cultura. Ah, igual somos, ese es el terreno bonito, ¿no? y en el terreno feo, ¿cómo somos en seguridad? El a mí no me va a pasar es cultura. ¿O no? Es gracioso cuando hay cuatro personas en un mismo carro que conducen. Esta discusión siempre se da en ese carro. ¿Quién corre más? Es una discusión, yo corro más que tú. ¿A dónde vamos, a Cañete? ¿Cuántas horas has hecho tú? Ahí comienza, ¿no? O sea, pareciera ser que el que es más veloz es mejor, ¿o no? Después tengo una alumna que me dijo, profe, yo llegué a Ica en nueve horas. ¿Nueve horas a Ica? Pues ahí hay 300 kilómetros. Yo me quedo dormida cada 50 kilómetros. Le dije, tú tienes que hacerte una prueba que se llama test de somnolencia, ¿o no? Claro, háganle un test de somnolencia al chofer del chino, háganle un test de somnolencia al chofer del chosicano, háganle, a ver, háganle un test de somnolencia. ¿Cuántos han pasado un test de somnolencia? Eso es seguridad y salud. Y el enfoque es integrado. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace la industrial? Dice, o el ingeniero puede producción, dice, ok, vamos a mover una carga de Tintaya, Tintaya acá, Cusco, de Tintaya a Lima. ¿Cuántos choferes pongo en ese trailer? ¿Cuántos? ¿Tengo que hacer un plan de ruta o no? Sí, ¿tengo que hacer un plan de viaje o no? Sí, tengo que mirar condiciones ambientales, Porque si llueve, si hay mucha lluvia, si hay huayco, ¿se va a retrasar o no? Sí. Acá hay accidentes de tránsito donde ese chofer no puede demostrar que ha dormido mínimo ocho horas en veinticuatro horas. no lo puede demostrar. Estados Unidos viajan con bitácora, le están monitoreando el descanso a ese chofer. Aquí no. Entonces tengan cuidado porque de repente hoy día que suben a un bus, ese chofer no ha dormido varios días, ¿no? Con el tráfico que hay en Lima es probable que se quede dormido en ese timón. Entonces, el enfoque es integrado, no es un enfoque desarticulado. La estructura de la terminología viene siendo hoy lo mismo. Riesgo en calidad, riesgo en seguridad, riesgo en bienestar. Riesgo es riesgo, probabilidad por severidad, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir en un accidente? Que el accidente sea mortal. Y si es mortal, ¿qué hacemos? Evaluar y auditar estos requisitos en casos de mortalidad es algo muy difícil. Yo hice dos profesiones, una eminentemente clínica y la otra que soy químico. Entonces, he aprendido a entender la muerte, ¿no? Pero hay profesionales que no entendían, hablan de los muertos. ¿Nunca han visto un muerto? No, no, yo he visto Resident Evil, ¿no? Yo he visto, yo he visto, no, eso no es, eso no es, eso no es, Entonces, muestran videos de accidentes en mis presentaciones a mis alumnos, nunca les he hecho, miren, miren cómo queda la cabeza de ese señor, miren cómo voló, miren, miren, no, eso nunca. Eso no va, pero créanme que hay muchos que andan con eso, ¿no? Pero no has convivido con eso, un accidente grave, una fatalidad, es algo que requiere un nivel de preparación muy, auditarlo es algo complejísimo, pero requiere un nivel de preparación alto. lo compatible con un accidente grave a ese nivel en seguridad es una lesión permanente, una persona que no va a poder volver a caminar, por ejemplo. Y en la salud, ¿qué tenemos? La resolución ministerial 480 que describe las enfermedades profesionales, en el Perú está legislado, lo que está escrito en esa resolución ministerial 480 describe todas las enfermedades profesionales, entonces están las químicas, las causadas por agentes químicos, biológicos, físicos, en fin. Entonces, ahí toma fuerza la parte de salud y en el Perú está hecho así, el profesional de salud le va a dar a los temas de salud. Si usted no es un profesional de salud, quédese pegado a la seguridad, quédese pegado a la higiene industrial, pero no vaya por el tema de salud porque va a quedar fuera de carrera. Esta es la estructura, esta es una foto, digamos, de cómo se va a ver la norma y cómo es. Entonces, liderazgo al medio, ¿qué cosa es el liderazgo? ¿Qué cosa es el liderazgo? Porque hoy se puso de moda hablar del liderazgo, ¿no? Todo el mundo está hablando del liderazgo. ¿Qué es? Todas las normas tienen ese capítulo. Hoy día redacté, hoy día no, ayer, hoy día, hoy día, hoy día mandé una no conformidad X porque liderazgo. Entonces, naturalmente llamaron y dijeron, señor, le está hablando el gerente, ¿me está diciendo que yo no soy líder? Le dije, no, pero la no conformidad no dice eso. Lo que dice esa no conformidad es que no se puede demostrar dos cosas, compromiso y comunicación de usted con su gente. Me dijo, eso no lo entiendo. Le dije, se lo explico el lunes porque sábado tengo que hacer otras cosas. ¿No me entendió? ¿Quién es un buen líder? ¿Quién es un buen líder? Ustedes tienen un nivel de liderazgo, yo tengo un nivel de liderazgo. Todos tenemos un nivel de liderazgo. Bueno, malo, van a poner el ejemplo de Maradona, de Hitler. Claro, todos de alguna manera tenemos un nivel de liderazgo. Lo tenemos. Dos cosas, no sabemos cuál es el que tenemos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no entendemos todavía que el liderazgo tiene tres componentes claves. Comunicación efectiva, trabajo en equipo y empatía. A ver, midan eso. Es un psicometrista, usted paga su consulta y se lo entrega con números y le va a decir, usted tiene problemas de comunicación efectiva. A usted no lo entienden. Mi padre, descanse este, que sí me dio mucha pena, ¿no? Daniel Pereo, muy triste, es un caso muy triste. Son seres de luz que vienen al mundo a enseñarnos cosas. Eso es, para mí es así. Sale un cardiólogo en televisión porque ahora los cardiólogos, todos estamos ahorita con dieta, cardioaspirina, eso nos va a durar 15 días y de ahí otra vez van a ir al fulbito, al fulbazo. Ese es otro curso. Todos los que, usted dice, doctor, le dice, un cardiólogo en televisión nacional, doctor, explíquenos el tema. Y el doctor comienza, mire que el corazón tiene dos paquetes de células, las musculares y las eléctricas y el impulso de las sinusales. Gracias, doctor. ¿Se entiende? ¿Quién lo entendió? ¿Se entiende? Así vivimos. Igualito con los ingenieros, ¿ah? ¿Y cómo llegó el parásito a la caballa? ¿Cómo llegó? Te cuento, que el parásito está en el intestino, que los chicos, que están en el nombre científico, ¿quién te entendió? Comunicación efectiva. Una característica de un líder se hace entender con todos, con todos. Dos, trabajo en equipo, eso es estimulación, o sea, hay gente que procura, que para esta charla de cinco minutos, un grupo nadie, en el otro grupo, cien. ¿Por qué? De alguna manera van para allá. Empatía, ¿qué es? Es una habilidad que desarrollamos las personas para tratar de comprender lo que le está pasando al otro. Y hay personas que eso lo tienen anulado. Eso lo tienen, bueno, en fin. Ya está. Esto viene planificación, contexto, ahorita vamos a mirar, digamos, uno a uno, rápido, contexto, planificación, soporte, indicadores, indicadores por acá y mejora aquí. Contexto, está repartido así. No estamos, digamos, ubicados en un negocio de manera aislada, ¿no? Sino nuestro negocio está viviendo una situación que es golpeada. Usualmente estos golpes que vienen por aquí nos traen riesgos para el negocio. No riesgos de seguridad y salud, sino nuestro negocio se va a ver afectado. ¿Sí? Cuando digo negocio es que cosa es un negocio. Hay que entender cómo funciona un negocio. Para que exista un negocio implica una transacción, implica tener clientes, implica saber qué quiere mi cliente, implica saber si hay un contrato que vigile el negocio, ¿no? Y usualmente estos factores externos giran en torno a los temas políticos, a los temas económicos, a los temas sociales, a los temas tecnológicos, a los temas ecológicos y a los temas legales. Usualmente. El método más usado ahí es el PESTEL o el PESTAL, ¿no? Que son las siglas del político, el económico, el social, el ecológico y el legal. Si revisamos uno a uno nos daríamos cuenta que políticamente andamos mal. ¿Socialmente cómo andamos? ¿Qué entra en el tema social? ¿Entra el robo? Si usted es un vendedor y lleva artículos de alto valor ahí, hoy los ladrones ya tienen certificación. Ya saben lo que es polietileno de alta densidad. Ya saben, ya conocen de materias primas, ¿sabes? Ese tráiler que lleva, polietileno biorientado, róbalo. Y el otro, no es que el otro es polietileno de media densidad, pa' bolsa, no sirve. ¿De dónde lo aprendieron? O sea, ya están entrenados. Roban cobre. ¿Qué roban? Ánodos o cátodos. Ya saben. ¿Qué ley tiene todavía para robar? Dame poco más y dame el protocolo o la especificación para entrar socialmente colapsados. Claro, uno lo dice de broma, pero a ver, miren una transnacional que tiene que mandar 20 funcionarios al Perú de muy alto nivel. No vienen, no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque saben que pueden ser sujetos, ustedes irían. Bueno, yo me metí, a qué lugar no me he metido, pero ese es motivo de otra historia. Yo me he metido en serios problemas de seguridad, me he metido en espacios de guerrilla, me he metido en espacios de terrorismo, por aprender, no por tonto, porque no conocía, ¿no? pero los gringos antes de mandar a un funcionario de alto nivel aquí, echan un vistazo. ¿Dónde lo mandan a vivir? Ya salió el ranking, San Miguel, el distrito más seguro, ¿no? San Isidro no es seguro, San Borja no es seguro, La Molina no es seguro, San Miguel, todos los bravos se van a ir a San Miguel. ¿Y qué va a ocurrir en San Miguel? Los comienzan a robar ahorita, ¿no? Social, sigan, político, económico, ¿cómo estamos en economía? ¿Cuál fue nuestro último PBI? ¿Tienen calor, los notos, sí? ¿Tienen calor? José, préndeles un aire más, por favor. ¿Quieren que los apaguemos? Más bien, apágalo. Apaga uno, por favor, sí, porque la salud ocupacional, ¿ves? Se están quedando... Está aburrido, se están quedando dormidos por el calor. Apágale uno, ¿sí? Y apágale, yo creo que el de acá. ¿El de acá? Bueno. Bueno, económicamente no estamos bien, el PBI no anda bien, seguimos cayendo, digamos, a una velocidad de caída controlada en términos aeronáuticos, venimos cayendo de manera perfecta, ¿no? Pareciera ser que nadie reacciona ante eso. Tecnológicamente, ¿cómo estamos? A ver, pasame, me pidieron un artículo de eso, bien interesante, ¿eh? Uno dice, este, ¿y la tecnología en seguridad, cómo va? Hay de todo, hay de todo. Yo siempre cuento una anécdota en Chile para entrar a las minas, las camionetas que están autorizadas llevan, ahí en el medio llevan como, eso no es más grande que una pelotita, eso es una cosa chiquitita que está ahí en el medio, entonces yo me veo que me quedaba dormido y sonó, bip, 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 sonó, entonces yo me asusté porque dije, ¿qué pasó? ¿no? Me volví a quedar dormido y otra vez sonó, entonces ya pregunté, le digo al chofer, ¿qué suena? Me dice, señor, discúlpeme, he rebasado un camión y no prendí la direccional, yo miré y todo era desierto, iba Calama, de Antofagasta, Calama hay 200 kilómetros, pero has pasado un tráiler y no hay nadie, me dijo, ¿usted dónde es? Le dije, Perú, ah, con razón, le dije, no, ¿qué pasa con Perú? No, me dijo, mire, por ley aquí, en esta operación minera, esto se llama el tercer ojo y el tercer ojo lo que hace es, es una computadora en el carro, entonces a mí me quedó eso grabado en la cabeza, investigué, investigué, en el Perú no lo vendían, le estoy hablando hace dos o tres años, el año pasado llegó al Perú y es un equipo que se instala en el camión y es un asistente de aproximación, se va de un lado para el otro lado, cabeceo, es una cosa espectacular, entonces le dije, mi esposa conduce, conduce bien, pero dije, por un control de riesgo, se lo compro y la empresa que lo traía me dijo, señor, se lo instalamos, mil dólares, le dije, mi esposa maneja bien, dejémoslo ahí, mil dólares, mil dólares vale el juguete, pero salva vidas, tecnología aplicada a la seguridad, tecnología aplicada a la seguridad, lo tienen, bueno, ya lo tienen algunas empresas en el Perú, lo raro es que las empresas que tienen la mayor cantidad de buses, que no les voy a decir cuáles, que ustedes se imaginan, ha comprado, no ha comprado ni uno, y le han hecho la prueba, todas las pruebas a veces y por haber, quieren descuento, es una tecnología patentada, viene de Israel, el equipo se llama, lo pueden googlear, MobileEye se llama el equipo, lo ponen como móvil en YouTube, MobileEye, como ojo, una cosa espectacular, si hay tecnología aplicada a la seguridad, si existe, hoy hay formas de ver satélites, hoy hay formas de ver vuelos, formas de ver aproximaciones, el Waze es un equipo que nos ayuda en términos de seguridad, por ejemplo, y hay mucha tecnología aplicada, eso es tecnología, bueno, estas son las dos clases de factores, este es el enfoque por procesos, estos son, digamos, alguien me avisa cuánto me queda, porque, me avisa, me avisa, bueno, ya está, entonces tenemos, misión, visión del negocio, esa es la parte filosófica de un negocio, ese es el planeamiento filosófico de un negocio, ya está, esto es hacia donde queremos llegar, y estos usualmente son hoy día los imperativos de un negocio, si ustedes tienen un negocio o trabajan en una empresa, lo primero que les interesa a todos es las finanzas, y eso es válido, dos, crecimiento, desarrollo personal, talento humano, y más de investigación y desarrollo, satisfacción de cliente, y aparece lo que hoy día nos trae, aquí es higiene, la seguridad y la salud ocupacional, la higiene no es que se haya ido de la seguridad, porque algunos autores dicen que dejó de ser higiene, higiene industrial, y se volvió salud ocupacional, pero no, la higiene es aplicada a las condiciones donde desarrollamos un trabajo, habitabilidad, cuartos, si trabajamos en campamentos, esos campamentos, en fin, y ya luego la salud ocupacional está alineada a la prevención de enfermedades relacionadas al trabajo o enfermedades profesionales. Bueno, entra el desempeño operacional, aquí entra lo que se llama, aquí entra lo que se llama excelencia operacional. Los que trabajamos en seguridad o en esos temas, eso lo tenemos claro, se busca una excelencia operacional, reducción de gastos, procura de ahorro, y esa es la cultura lean, esa es la cultura lean. Vienen, bueno, los indicadores y al final aparece el control de riesgo. Todo eso genera estrategias, esas estrategias bajan a ser concebidas como políticas y terminan generando indicadores. Algo bueno es que las normas han incluido el término indicador. Entonces, hoy nos centramos en el desempeño. ¿Sí? ¿Qué cosa es desempeño? Una cosa es, digamos, llegar a una meta y la otra es cómo llegamos a esa meta, ¿no? Y lo más importante es cómo llegamos. Lo más importante no es es que llegamos, eso no es lo más importante. Ese es el H y el W. El W es qué hicimos, ¿no? Y el H es cómo lo hicimos, eso es lo más importante. Y a ese cómo se le llama desempeño y hoy se habla de indicadores de desempeño. ¿Sí? Desempeño en salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos son los elementos del enfoque en procesos. A ver, digamos que esta estructura es el diagrama cauce-efecto y esos son los factores productivos que hacen posible que un proceso encuentre resultados, digamos, óptimos, ¿no? ¿Habrá mano de obra riesgosa o peligrosa? ¿Qué opinan? Aquí está el peligro, aquí está el riesgo, ¿cierto? Causa, consecuencia, Peligro, riesgo. ¿Habrán personas peligrosas? ¿O no? Sí, claro, una persona mal entrenada, a ver el piloto, ¿quién maneja el piloto y se quedó dormido? A ver, peligrosas, hay personas peligrosas, personas ebrias, son personas peligrosas, personas que han consumido estuperfacientes, personas peligrosas, o todos los borrachos son tranquilos. Todos tenemos un amigo borrachito que no debiste invitar a la fiesta, ese es peligroso. Toca identificarlo, en fin. Hay M de mentalidad que se separa de la competencia, ¿sí? Hay un video que se ve mucho que es el, los videos de seguridad alineados a respuesta bastante emergencia. En las plantas petroleras es muy común que se trabaje por productividad, no es que es barril, dólar, barril, dólar. Si tú paras una planta de bombeo, paras un pozo, el minuto a minuto es barril, petróleo que no sale, ¿cierto? Y hay gente de producción que sigue bombeando, pero se ha muerto, sácalo de ahí, sigue bombeando. Lleven eso a su terreno, la ley dice work stop, o sea, la ley no dice work stop, sino la ley dice para el trabajo si la condición es altamente insegura o no. Eso está en la ley. La pregunta es, ¿quién debe parar el trabajo? La ley dice clarito, cualquiera que vea una condición insegura debe parar el trabajo. A ver, lleguen el lunes y diganle al obrero de la plana más baja para el trabajo, ¿lo para o no? Si yo lo paro, va a venir el ingeniero y... Pero él por ley tiene que hacer work stop y tiene que ganar un premio por hacer eso, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, ¿eso qué es? Mentalidad. ¿Por qué los separamos? Porque usted puede ser... A ver, hay un médico ginecólogo, el mejor del Perú en la década de los 90, está preso. Hizo más de 300 abortos. ¿Me dejo entender? No tiene nada que ver su competencia técnica con lo blando. Y la mentalidad es blanda. La actitud con C es lo que se procura. O sea, hay gente que tiene actitud positiva, hay gente que no declina, hay gente que no claudica, sigue lo mismo. Eso es mentalidad, ¿no? Y ahí sí se separa, ahí no tiene que ser que sea ingeniero, economista, ¿no? Pues simplemente su actitud lleva a esto. Y por aquí entra el tema cultural. Hay gente que aprendió a comportarse bien y se comporta bien. Hay gente que aprendió a atender su cama, se va y tiende su cama. Hay gente que no bota el pelo en el baño. Hay gente que no tira, hay gente que no se roba el papel, es su cultura. ¿No han visto los robadores de papel que envuelven? Yo sí he visto los robadores de papel. Lo más extraño que vi es un señor que literalmente se bañó, se bañó y se estaba secando con el papel secado de manos. O sea, parecía una momia el tipo. Se estaba secando y decía, a ver, dígale a ese gerente, señor, compre más papel. ¿Qué te va a decir? Consumo de papel es una cosa impresionante. ¿Y eso qué es? Mentalidad. En una empresa de más o menos 2.500 almas, más o menos 2.500 trabajadores, 40% de trabajadores con tiña pedis. Igual, hongos en los pies. Todo el mundo corría en esa empresa. ¿Saben qué descubrieron? Traficaban con las botas. O sea, yo calzo a 42, el señor calza a 42, una bota para cada uno, dos turnos, era una bota para los dos. Como yo tenía hongos, ahí viene. Eso es mentalidad. Bueno, hay métodos de trabajo peligrosos. Si quieren aprender más, busquen en YouTube cómo se llena un techo en el Perú. Ese es el método más peligroso. Se pone una rampa, no hay escaleras, se pone una lata, la lata no pesa 25 kilos, pesa más. El trabajador no se pone un EPP, se pone el papel del cemento. ¿Se han visto? Ese es un método de trabajo que lo aprendió y lo reproduce. Y es un método de trabajo peligroso, ¿o no? Bueno, management es la administración, ¿no? En los temas de seguridad hay que administrar muchas cosas. La parte de medición, aquí entra la parte de higiene, por ejemplo, ocupacional, todo el monitoreo entra aquí. Hay materiales peligrosos e inevitable. Los programas de gestión requieren de dinero. Aquí. Entonces se requiere moneda. El medio donde desarrollamos el trabajo, el mantenimiento del equipo y la maquinaria. Esto es el enfoque por procesos. Liderazgo. Lo más importante hoy en estas normas está aquí. Que la alta dirección le defina a cada uno de ustedes su rol y le defina su nivel de autoridad. O sea, lo que usted puede decidir. Ya mismo en seguridad yo puedo decidir parar una operación sin que me vayan a llamar la atención. Y eso es el nivel de autoridad. Yo soy el peón. Yo soy el obrero. Yo soy el técnico de mantenimiento. Usted es el gerente. Pero se lo puedo decir. Eso se llama liderazgo. Se me fue. Eso se llama liderazgo. Eso en Chile es ley. Es observación con liderazgo. Cualquier persona puede ir a hacer observación. Cualquier persona. Y nadie lo va a criticar. O sea, imagínese un operario tocando la puerta y dice, ingeniero, voy a ver su oficina. ¿Lo deja pasar o no? A ver qué tiene en ese cajón. Huele a tamal. ¿Estás comiendo ahí? ¿O no? Y con tu mano sucia y te va a dar un problema estomacal. Liderazgo visible. Así se llama. Es por ley. Hay líderes. Yo entro y para en el trabajo. Ah, y también puede pasar al revés, que aparezca un gerente en tu taller de mantenimiento. A mirar lo que estás haciendo. Y nadie se molesta. Liderazgo visible. Pueden buscar en paritarios.cl y encuentran el método de liderazgo visible. Planificación. Y aquí ya comienza a hablar de nosotros. Ya nuestro riesgo, nuestro control operacional, el famoso hiper que todos conocemos y manejamos. Aquí aparece todo lo que es soporte. Entra comunicación. Lo nuevo aquí es toma de conciencia existía siempre, competencia existía siempre, recursos existía siempre, participación y consulta se fortaleció. La OIT favorece la constitución de representantes de los trabajadores. O sea, ¿quién los representa en sus empresas? Automáticamente nuestra cultura es el sindicato y cuando no hay sindicato ¿quién los representa? Hay casos muy conocidos, el caso de Walmart en Estados Unidos, plantas de autos en Japón. Las empresas más modernas lo que están haciendo es subir a un miembro de los trabajadores al directorio para que escuchen, para que entiendan cómo funciona el negocio. Porque no saben pues. Entonces hay empresarios, hay trabajadores que van, acá en Perú hay empresas que tienen ocho sindicatos, cinco sindicatos, una misma empresa. O sea, ni entre ellos se entienden. Y es terrible porque cuando hay auditoría tiene que viajar el sindicato más grande, viaja el, tiene fuero sindical, el presidente del sindicato viaja a él. Hay peleas como estas. No quiero esas botas, quiero esta marca de botas. Y el sindicato 1 se pelea con el 2, el 2 con el 3, conclusión, eso no va a llegar a ningún lado. Esa representación entra aquí por participación y consulta. Y este también se fortaleció que es el derecho a saber. Eso es algo que ahora con esta norma va a sonar más fuerte. O sea, nosotros tenemos derecho a saber todo. ¿Cómo nos los haces digamos llegar? Incluso que un trabajador o sea, acá hay casos que te dicen tenemos enfermedad profesional, doctor, y si tenemos una, ¿cuál es el diagnóstico? Y te dicen, ¿no? O sea, si eres de salud, porque usualmente si no eres de salud, el médico es confidencial, es confidencial, ¿no? Dice, sí, tenemos un cáncer de colon agente causante del tolueno. ¿Quién trabaja con tolueno? ¿Dónde está el tolueno? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos? ¿En qué tipo de plantas encontramos tolueno? Plantas de pintura, por ejemplo. Entonces, cuando tú, hay mil trabajadores, te dicen, por favor, no le vaya a decir a nadie que está cuidando. Y están los del otro lado. Se murió, se accidentó el trabajador, entonces, se abrió el brazo, ¿no? Entonces, llega el de seguridad y ¿qué hace? Que es un error, que no está en la ley, ¿eh? Quédate ahí un ratito, te tengo que tomar la foto. ¿Han visto eso? Y tú ves la cara del trabajador medio desmayado, apoyado con cuatro, ¿para qué tomó la foto? Ojo, información confidencial. Hay cosas, se murió y lo toman muerto. Si no quieres morir como él, ponte tu arnés, ¿está ahí? Eso no tiene ningún sentido. El derecho a saber pasa por otro lado. El derecho a saber pasa por otra concepción. ¿Preventiva o no? ¿Preventiva? Eso no. O sea, esa es una idea nuestra, ¿no? Ahora más tarde, día sábado, sale como cualquier persona. Mi cajetilla de cigarro, te compras tu cajetilla de cigarro y vas a ver un cáncer ahí. Vas a ver una mama amputada, vas a ver, ¿cierto? Igual fumas o no. Esto en ti no ha generado nada. Esto está demostrado. Los seres humanos negamos lo que no nos gusta ver. Simplemente lo niegas y chao. Por eso cuando a operarios de grúa, mira cómo se cayó la grúa por el que el trabajador no llenó el ATS. ¿El trabajador qué hace? Igual, a mí no me va a pasar. Porque ese no es el sentido de la información, ¿no? Si le vas a meter miedo, tampoco. Tampoco. No va a funcionar. Ahí hubieron cambios en participación y consulta. Revisen los protocolos de OIT. Ahí el Perú tiene algunas situaciones que va a cambiar por el tema de representación. Ocho es operación. Aquí nos quedó todo el tema de controles. Eso no se ha tocado. Se ha profundizado en el tema de outsourcing o de proveedores. Se ha ido hasta el tema de personas, ¿no? Porque hay personas inseguras que son subcontratistas. O sea, subcontrate un especialista de voladuras. A ver, que sea un pirómano, que sea un loco volando cosas y lo contrataste. A ver, ¿cómo va a llegar? Pues, ahí viene el choque cultural, ¿no? Ahí viene el choque cultural. Yo alguna vez, en una empresa, el quality control de la operación era una operación de gas muy grande. No les voy a decir el nombre, saquen la cuenta. El quality control de la operación, el que liberaba todo lo que era perforación, cold tubing, fishing, el tipo era un Géneva, era de Texas. Parecía un vaquero, el gringo. Entonces, lo llaman. Estaban haciendo una prueba de presión, de alta presión en un tubo. Lo completaron, alta presión, eso puede estallar. Llamen al quality control. La aparición en su camioneta, saquen la cuenta, el gorro era de vaquero y necesitas cascua, pero su gorro era de vaquero. Se sacó un cigarrillo y se lo prendió. Nadie le dijo nada. Me dijo, señor, él es el quality control. De él depende la liberación de esta completación. ¿Se imaginan eso? Y le decía, pero si estalla, a ver, dígale usted, al gringo. O sea, eso es, eso es ausor, es una persona de alta complejidad. En el sector aeronómico, ¿sabes qué? Volar es más seguro que ir por mar, que ir por tierra, es mucho más seguro. Tuve la suerte de hace unos días auditar una aerolínea. Entonces, a mí me, digamos, yo soy frustrado dos cosas. Tengo muchas frustraciones, pero dos, la cocina y los aviones. Entonces, me hablaba con un capitán, con un piloto, y hablábamos del caso del Lufthansa que se cayó hace tres o cuatro años en los Alpes. Entonces, el piloto sale al baño, el copiloto traba la puerta y el avión se estrella. Entonces, hay dos grandes interrogantes, ¿no? Una, el piloto que salió en la televisión y los estudios estaba deprimido, entró en una depresión, había terminado una relación y él le dijo a la enamorada, me voy a matar si no vuelves conmigo. Cuenta la historia que era peruana, pero esa es otra historia. Y la otra historia es que ese avión tuvo una falla. Y la otra historia es que alguien hizo una prueba balística y se bajó el avión. Nunca se sabrá a dónde voy. Si hubiera sido ese piloto, fue uno. Fue uno. ¿Qué les trato de decir con eso? Que la historia industrial, los grandes accidentes no han necesitado de mil personas. Basta con uno para que te haga el desastre. Por eso que aquí ahora se habla de proveedores, prestadores de servicio y pueden ustedes incorporar gente como este gringo loco que prendía cigarros en cualquier lado a su sistema. Estos indicadores, estos indicadores, queda lo de auditoría interna, la norma 19.011 se está actualizando para este año, para hacer técnicas de auditoría. Esto quedó igual y revisión por la dirección quedó al final. Mejora continua quedó igual, acciones correctivas quedó igual, solo se habla de proporcionalidad. Grandes problemas, grandes soluciones. Factores de éxito para los sistemas en 45001. Integración del sistema a los procesos del negocio, ya hemos hablado de eso. Los objetivos de seguridad alineados con políticas, teniendo en cuenta peligros, riesgos y oportunidades, esto es nuevo. El cumplimiento de los requisitos legales y otros, por ejemplo, contratos, y cuando no suscriben contrato, armen algo que se está utilizando mucho, se llama acuerdos de calidad, seguridad y medio ambiente. Y pónganlo en un acuerdo. Asignación de recursos por el tema financiamiento plata, políticas claras para que todo el mundo las entienda y siempre compatible la estrategia, procesos eficaces en la identificación de peligros, lo más importante en el IPER es la identificación del peligro, no la valoración del riesgo, porque ese peligro lo está observando el que hace la labor. Luego viene la evaluación continua del desempeño. ¿Nosotros qué tenemos como propuesta en la universidad? Comenzamos el 17 de marzo en la especialidad. Esta es nuestra propuesta, la más moderna del mercado. Hay un curso de reglamentación, hay un curso, bueno, el curso, obviamente, de seguridad y salud alineado a las normas 18 y 45. Está todo el tema de planificación estratégica de seguridad que le pega al negocio. Hay, digamos, todo el tema del IPER y el HASOP y el BOTI y todo el tema que tiene que ver con identificación, higiene industrial, prevención y control de riesgos en máquinas, equipos, instalaciones, gestión aplicada a la investigación de accidentes, aquí se utiliza mucho el tema del SCAT, la tabla SCAT, gestión de salud ocupacional, ergonomía, planes de emergencias y desastres, formación de auditores internos en seguridad, aquí lo formamos con el concepto de auditor líder. Yo soy coordinador de esta especialidad, por eso, digamos, me atreví a poner esto aquí. La propuesta de valor es que aquí todos se van con entregables, todos los cursos tienen entregables, se van con su IPER, se van con su respuesta ante emergencia, se van con planes de contingencia, a veces, cuando no da tiempo, hacemos plan de continuar el negocio con 22.320, cuando no da tiempo, y si no, digamos que ahí les queda casi nada para armar un plan de continuidad de negocio. Se van con los planes de salud, los planes de vigilancia epidemiológica, aquí hemos, este año hemos traído un profesional, un médico especialista en el tema y todos los temas de indicadores. Se forman auditores con 19.011 y este se le está. Bueno, yo soy el coordinador de la especialidad, hay ingenieros, especialistas, bueno, cada uno, digamos, en su rama y un médico ocupacional especialista, digamos, que va a liderar estos temas aquí. Este es el dato de migración de las certificaciones, este es un documento oficial, es un documento mandatorio del International Accreditation Forum y aquí se expresan los requerimientos para la migración de la norma ISO 45001 versus la norma OSAS 18001 y aquí les puse la traducción. Este lo encuentran, lo googlean, le ponen EAF, migración, le ponen este término y les va a salir todo el documento, este es un documento vigente. El grupo de trabajo OSAS 18001 ha revisado y respaldado la norma ISO 45001 como reemplazo de la 18001, o sea, va a haber un reemplazo total, o sea, va a haber una migración de norma. Por lo tanto, una vez que 45001 se publique, el estado oficial de 18001 se considera como retirado. Hay empresas que van a quedar seguramente ahí y hay empresas que se van a ir a 45001 para sus sistemas integrados. Teniendo en cuenta el periodo de migración va a ser de tres años, esto va a ser comunicado por el grupo de los organismos de normalización, en el Perú es INACAL, que usan 18001 como base de su legislación, o sea, va a haber una comunicación y existen comunicaciones como esta para que los ministerios, una fil, digamos, cada, o sin armín, cada uno de ellos entiendan que ahora 45001 va a pasar a reemplazar a 18001. Esa va a ser la migración, tienen tres años a partir de ese año, o sea, el 2021 los certificados emitidos en 18001 pasarán a ser certificados simplemente antiguos o vencidos. ¿Sí? Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias por su participación, si tienen alguna pregunta, por favor, con el mayor gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!